Hemos tenido comunicación con el Secretario de Salud a nivel estado junto con esta Dirección de Salud y por indicaciones superiores se tiene contemplado un centro de recuperación COVID. Este centro de recuperación COVID va a estar localizado en lo que es el centro de alto rendimiento donde está la alberca olímpica, la unidad deportiva y esta semana, bueno desde la semana pasada vino gente de la Secretaría de Salud y bueno pues se vieron las posibilidades y creo que sin duda iba a ser el sitio donde se contará con este centro. Para poder desahogar el número de camas en los hospitales que están manejando pacientes COVID, todo aquel paciente que ya está en fase de recuperación, que ya el riesgo ha pasado, entonces se canalizará a este centro COVID en donde se adecuará con todo lo necesario, así precisamente esa fue la función o la la por la que vinieron estas personas y ver qué habría que modificar con la intención de que esto funcione de la mejor manera. Habrá 100 camas, se cuentan con 100 camas y el espacio suficiente para que puedan permanecer estos pacientes allí.